Buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, bienvenidos a este último bloque de temas de Bioamérica 2010, la literatura entre la barbarie y la imaginación. Las buenas historias literarias se nutren con frecuencia de conflictos y la violencia es quizá su expresión máxima. ¿Hasta qué punto y de qué manera la violencia inspira e impulsa la creación literaria? De eso y de otras cosas van a hablar a continuación Javier Velasco, Elmer Mendoza y Leonardo Padura. Antes de escucharles os recuerdo que tenéis a vuestra disposición unas tarjetas en las que podéis formular preguntas a los tres, se pueden depositar en una urna que hay arriba y luego ellos las van a responder a través del espacio de Casa de América en Facebook donde también podéis dejar comentarios y opiniones. Oriundo y reincidente colono de San Ángel al sur de México DF, Javier Velasco se empleó en oficios variopintos antes de darse al vicio o al oficio de escribir. Cree que escribir es una fechoría intensa y subyugante comparable a vivir huyendo de la ley en una Suzuki 1100. Dicen de él que vive varias vidas a la vez y que su día suele tener más de 24 horas. Sus escritos y su forma de ver la vida llegaron primero a través de columnas en diferentes medios mexicanos, Deshoras y Penumbras, Epistolario, El Funámbulo Errante y Pronóstico del Clímax. Ahora también en el blog La Leonina Faena. Con Diablo Guardián ganó el premio Alfaguara 2003 y se dio a conocer mucho más allá de México. Después ha publicado el materialismo histérico, luna llena en las rocas, este que ves y muy pronto, en noviembre en México y unas semanas después más allá de México, puedo explicarlo todo. Y el título de su intervención, Mexapil. Sabián Velasco, bienvenido. Gracias. 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 ¿Se me escucha? Bien. Bueno, antes que nada, gracias por haber desafiado el boicot atmosférico y estar aquí. Es difícil, lo sé. Y bien, vamos a lo que vinimos. Alguna vez el famoso escritor William Borroughs, de paso, bueno, estaba viviendo en la Ciudad de México, le dio por, durante algún viaje de heroína, le dio por jugar al Guillermo Tell. Puso a su esposa delante y con tan mal tino que le metió el tiro en la frente. Tras de lo cual, acudió a un famoso abogado mexicano que en el nombre llevaba el oficio, su nombre era Bernabé Jurado, y este señor, pues, comenzó a defenderlo, logró sacarlo de la cárcel. Iba a la mitad del juicio, parece que ya la cosa pintaba para que William Borroughs saliera libre, cuando una mañana le llama a Bernabé Jurado y le dice, yo le recomiendo que se vaya usted de México. Le dice a William Borroughs, ¿por qué? Porque es que yo también acabo de matar a mi esposa. No por nada, decía Ambrose Beards, ser una gringa en México. Eso es eutanasia. Y bien, bueno, yo soy escritor, soy narrador, novelista, y toda mi vida, toda mi vida de escritor al menos, he perseguido este caos, esta violencia, esto que tanto se habla de México. ¿Por qué a los americanos les da tanto miedo andar en México? ¿Por qué no encuentran su camino? ¿Por qué generalmente salen huyendo o se quedan a matar a su esposa? O no sé, ¿por qué enloquecen ahí? ¿Por qué les gana el caos? Recuerdo que alguna vez un amigo me invitó a California para recoger un coche que se tenía que llevar a la Ciudad de México y no se lo quería llevar manejando solo. Bien, venimos manejando de Los Ángeles, bajamos por toda la península de Baja California, de ahí a Mazatlán, Jalisco, México. Un viaje terrorífico en el que cuando no nos perseguían los policías y nos paraban, policías de narcóticos, policías federales, veíamos convoyes de 15, 20 camionetas escoltadas por camionetas pick-up donde iban tipos con armas largas, cuerno de Chihuahua, AK-47, Kalashnikov, como le quieran llamar, custodiando estos convoyes. Entonces viajamos con el alma en un hilo y cuando íbamos entrando a la Ciudad de México finalmente empecé a sentir un descanso, un descanso. Y entramos al Paseo de la Reforma y era domingo, había mucha gente caminando y vimos dos policías parados en una esquina. Traíamos el coche que era convertible, descapotable le llaman ustedes, divertible le llamamos nosotros y le digo, espera un momento, con tu permiso. Volteé con los policías y levanté la mano así, eso significa que le estaba mentando a la madre. Los policías festivamente me miran y también me hacen así. Dije, ¡ay, estoy en casa! ¡Qué alegría! Y, pues sí, esto es lo que se usa en la Ciudad de México. En la Ciudad de México a mucha gente la intimida, incluso la intimida el chilango y se dice incluso que los chilangos somos la peor especie de mexicanos, el peor bicho en la República. De hecho, a veces somos tan arrogantes, es más, no a veces, siempre somos tan arrogantes que andamos en la carretera y tenemos la desvergüenza de preguntar, oiga, ¿para México? No preguntamos por la Ciudad de México, preguntamos por México, ¿quién sabe qué sea lo demás para nosotros? Pero el hecho es así. Tengo un amigo que vive en Estados Unidos, ha dejado de estar en México por muchos años y un día regresa y me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta ciudad? ¿Qué? Que todos son unos chingones. Y digo, ¿por qué? Ve, mira, mira, mira a la gente en los coches. Y efectivamente, manejan así. Otros van caminando así. Como si acabaran de escriturarles el Paseo de la Reforma a su nombre. Y, sin embargo, eso no significa que los chilangos seamos arrogantes. No. Es una pose defensiva. Una pose que todo el tiempo está diciendo, ¿qué me ves? ¿Soy o me parezco? ¿Qué hubo? ¿Qué te pasa? ¿Quiere decir que somos bravucones? No, no, señor, no somos bravucones. Muy al contrario. Cuando dos mexicanos se encuentran con ese ¿qué me ves? Y uno le dice al otro, ¿qué? El otro responde, ¿qué? ¿Qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa, güey? Pues, ¿qué te pasa? ¡Ah! En realidad, ninguno quiere pelear. Nos estamos muriendo de miedo. Y no queremos pelear. Entonces, no mordemos ni ladramos. Nada más gruñimos. ¿Para qué? Pues, para marcar la distancia. Porque estamos habitados sobre vivir en una ciudad agreste. Especialmente agreste. Manejamos. En México usamos mucho este término que se llama aventar lámina. Porque manejamos en el coche y efectivamente vamos lanzando la lámina a quien se deja. Hay una batalla campal que está transcurriendo en las calles. Pero no vayan ustedes a pensar que transcurre entre balazos o transcurre entre agresiones. No, 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 no. Es una agresión fraternal. De algún modo, todos nos llevamos bien. De algún modo, nos gusta mentarnos la madre. Pero eso sí, con todo respeto. No son pocos los políticos que dicen cantidad de agresiones y por ahí responden. Digo, añaden al final. Con todo respeto. Y en fin, les decía que yo he querido, en la medida de lo posible, recorrer la ciudad de México, recorrer en la noche Tugurios. Ir a esa zona negra de la Ciudad de México porque no me conformo con los bravucones que se miran feo en la calle. Yo he querido buscar dónde está la violencia, dónde está esa violencia de adentro, qué es lo que pasa. Bueno, el tiempo que me dediqué a hacer crónicas de Tugurios, recuerdo que entraba a los lugares y me dicen, pásale güerito. Ya de que lo güerean a uno, de que le dicen güerito, es como, ya le están dando a entender que no va a sobrevivir. Como que, ándale güerito, te doy permiso. A lo cual uno muy mexicanamente le responde, ¿qué pasó, brother? Alivíanese. Y ya con eso, de alguna manera, se gana su derecho, se gana su respeto. Ahí todos queremos un poquito de respeto, es todo lo que queremos. Nada más. Y en este recorrer Tugurios de la Ciudad de México me di cuenta que, pues que tampoco era tan peligroso, que es una cuestión de suerte, de pronto sí sale por ahí algún acuchillado, alguno con un picayelos encajado. Suele pasar mala suerte, pero tampoco pasa tanto. Y bien, en esta búsqueda, me dio alguna época, en alguna época, ya que en los Tugurios tampoco estaba tan brava la cosa, me dio por visitar cárceles. ¿Cómo se hace para visitar cárceles en la Ciudad de México? Tenemos varias cárceles de máxima inseguridad a las cuales uno llega y para poder entrar a la cárcel uno tiene que estar o registrado por el preso o ser familiar del preso. Mi segundo apellido es Hernández, un apellido lo bastante plebeyo como para que muchos lo compartan. Entonces llega uno a ver las listas y dice, vengo a ver a José Hernández. Evidentemente hay 27 José Hernández en las listas. Dice, a ver José Hernández Martínez, ese, ese, ese. Ah, muy bien. Entonces pues ya anotan el nombre, pasa uno por los registros, llega uno a la entrada y se le acercan un montón de presos. Jefecito, una moneda, una moneda jefecito. ¿Por qué piden la moneda? Pues para ir a buscar al preso que uno está buscando. Valga la redundancia, la rebuznanza. El caso es que se me acerca el preso y le digo, ¿sabes qué, brother? No quiero que me busques a nadie. Quiero que me cuentes tu vida. No soy periodista, soy escritor. Simplemente quiero que me cuentes tu vida. Y bueno, resulta que me voy con un preso que me empieza a contar su historia. Empieza a contar que, bueno, él lleva varios ingresos a la cárcel. Él tiene esposa, tiene hijos, pero no puede resistir esta tentación, esta picazón que le da cada vez que sale. Dice, mira, ya salgo de la cárcel, pero unos amigos me dicen, vente a tomar una copita. No les puedo decir que no, porque me los gano de enemigos y de todos modos voy a acabar aquí. Nos vamos a tomar la copita y pues ya la tercera copita, ¿para qué no vamos a saltar una farmacia? Sí, vamos a saltar la farmacia y cuando me doy cuenta, ya estoy aquí de vuelta. Algún día, dice, vino aquí mi papá, vino mi padre y a mí se me rompió el corazón cuando vi aquí a mi padre y le dije, oiga tata, no venga usted aquí, no venga usted, este no es lugar para usted. Dice, no mi hijo, pero es que tú estás aquí. Dice, tata, no quiero hacerlo sentir mal, pero es que yo ya salí malo, ya ni para qué le hace. Y efectivamente, ya vemos algunos que decimos que salí malo como la fruta, ¿no? Sí, efectivamente, salí malo cuando mi padre me trataba de instigarme a que yo tomara una profesión de provecho, no escritor, por supuesto, pues de alguna manera yo trataba de darle a entender que pues ya salí malo, ni modo, salí para escritor, no hay otra cosa. Y recuerdo que este preso me llevó con otro porque ellos, por supuesto, están muy al tanto de su conveniencia, yo le había dado no una moneda, sino un billete pues para que me contara más historia y me dijo, le voy a traer a uno que mató a dos personas. Entonces me empezaron a traer asesinos y yo me empezaba a platicar con los asesinos porque yo creo que si uno va a escribir una historia en la cual hay un asesino, uno por lo menos tiene que haberle visto los ojos a un asesino, tiene que haber visto cómo mira, cómo habla, cómo se justifica un asesino. Y recuerdo que uno de ellos me dijo, mira agüerito, yo no debería estar aquí, es un error que me hayan metido en este lugar. Y yo, bueno, a ver por qué, qué es un error, qué sucedió. Bueno, yo tenía un compadre, un compadre que yo quería mucho, pero un día nos peleamos, se me puso muy bravo y yo dije, bueno, yo le tengo que meter una cuchillada. Pero no vayas a pensar que yo se le metí para matarlo, no, yo fui a la escuela, yo tengo educación y sé que el corazón estaba del lado izquierdo, entonces le encajé el cuchillo del lado derecho para que no lo fuera yo a matar. Y dije, ¿qué sucede? Pues que este tipo pasan tres horas, no va al doctor y se muere. El maldito compadre no fue al doctor nada más por joderme. Yo no lo maté, es que no fue al doctor por si yo le metí el cuchillo del otro lado. Y sí, efectivamente, estamos llenos de coartadas, llenos de coartadas por las cuales, coartadas que siempre nos exculpan. Habrá quien diga, bueno, es que en una ciudad y en un medio donde se vive hacía de ser un total caos, debe haber muchos muertos, debe haber muchos accidentes. No, de ninguna manera. Estamos habituados a sobrevivir en ese hábitat. Curiosamente, antes de haber venido aquí a Madrid, estuve en Estambul. Yo creo que uno de algún modo va a buscar instintivamente los lugares a los que pertenecen. Me habían advertido, oye, ten cuidado porque Estambul es una ciudad muy loca. No, no me impresiones. Yo pensaba rentar una moto. Dicen, oye, te vas a matar. El tráfico en Estambul es muy salvaje. Tampoco me impresiones. Bueno, llegué, renté la moto y me di cuenta que efectivamente la gente se cruza en las calles por todas partes. Es un caos total. Los coches, bueno, yo me di cuenta que los microbuceros de la Ciudad de México, que yo los consideraba salvajes, me di cuenta que van a tomar su curso de manejo precisamente a Estambul, que es donde aprenden todo este desparpajo y esta soltura para conducir un vehículo. Bueno, al día siguiente no solamente me di cuenta que no me intimidaba Estambul, sino que era mi pueblo. Dije, a mí me gusta estar aquí. Y de repente me pregunté, bueno, ¿por qué no hay atropellados? Con esa gente que se cruza por todos lados, ahí no avientan lámina, avientan pellejo. ¿Y cómo es posible que no haya más muertos? Bueno, pues es que también se pusieron de acuerdo. Ahí todo mundo sabe que todo mundo está loco, entonces cada quien guarda su distancia y sabe arreglárselas en medio del caos. Es un caos ordenado, esto no lo podría explicar en Washington, estoy seguro que no lo podría explicar, mucho menos lo podría explicar en Berlín. No, 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 estas ciudades donde a uno siempre lo regañan porque todo lo que hace a uno está mal. y en fin, entonces, el hecho es que providencialmente creo que estuve en Estambul porque me ayudó mucho a aclarar mis ideas sobre por qué la Ciudad de México no se ha caído o no se ha acabado. Desde que soy niño, muy niño, recuerdo a mis mayores diciendo que esta ciudad está cada vez peor, que aquí ya no se puede vivir, que esto es el caos, que esto se va a acabar y quién sabe qué va a suceder. No ha sucedido nada y seguimos igual. No veo que la gente se haya civilizado mucho. Seguimos utilizando la bocina del claxon para expresarnos públicamente y miren que la gente se expresa. Me di cuenta que en Estambul también, claro, ahí la gente habla con el claxon. Y, bueno, esto que sin duda no será positivo en muchos sentidos para el desarrollo del país, para el desarrollo de la ciudad, sí lo es para el desarrollo de la narración. Escribir en esas circunstancias es enormemente estimulante. Debería darme vergüenza decir lo que les digo, pero es así. Yo salgo a la ciudad para cargarme de esa energía. Como dice la canción, me gusta la gasolina y me gusta, me gusta andar en la moto, me gusta venirme peleando con los demás coches. Nunca me he bajado a pelear con nadie a golpes, por supuesto, pero me gusta participar de este caos y de esta agresividad porque cuando llego a mi casa es como el stage diving, como estos ponquetos que se lanzan encima del público y salen todos golpeados. Bueno, así siento que salgo a la ciudad, salgo con el perro. Bueno, tengo un girante y los pirineos de este tamaño que también me hace respetar para no tener que estar bravuconeando con nadie. Pues él se encarga de ese departamento. Ya le digo que es mi gerente de seguridad y relaciones públicas. Entonces, yo en la mañana me siento a escribir, escribo en el jardín, en medio de pajaritos, con una barranca allá al fondo, en una santa paz y cuando ya no tolero esa santa paz le digo al perro, vente, vamos a la batalla y nos salimos a las calles y bueno, yo me salgo a caminar en las calles para resolver mis historias. Esta novela acabo de terminar que me tomó cuatro años de mi vida, yo no sabía si iba a acabar con ella o ella iba a acabar conmigo. Yo me salía en las tardes con la angustia que uno siempre siente, esa inseguridad que dice y si la novela no tiene fin y si no la acabo y si queda mal y si todo es un despropósito y si nada sirve, entonces me salgo con el perro a caminar y de pronto la ciudad me resuelve los problemas. Yo salgo y veo gente, veo cosas, veo todo este movimiento y en medio de este movimiento voy aprendiendo un montón de cosas que nunca me propuse aprender y de pronto veo ahí, ahí está la escena que necesitaba, ya tengo armado la siguiente línea o la siguiente página o el siguiente capítulo o el final porque si me entiendo con esa clase de caos a veces bueno, he estado en Vancouver una ciudad muy bonita una ciudad absolutamente civilizada donde si uno viene en la moto y se mete entre dos coches pues algún ciudadano le llama la atención y si se inconforma le llama a la policía para denunciarlo pues yo no creo que sobreviviera en esa ciudad más de dos semanas más allá de como turista no creo que lo sobreviviera y a veces a veces me me siento me siento muy desconcertado en la ciudad de México no sé qué hacer porque porque a veces es duro si es duro es difícil es una ciudad que a veces lo hace sentir uno muy solo como cualquier gran ciudad tenemos más de 20 millones de habitantes cuando a veces para comprar para comprar la cosa más elemental recorren los 5 10 kilómetros ¿por qué? porque le gusta porque a veces en 2 kilómetros se tarda 1 o 2 horas a veces tarda 5 minutos hay un enorme porcentaje de de error enorme margen de error en todo lo que va uno a hacer y precisamente por eso pues miren yo siempre he tratado de ser más de ser conservador no crean que no lo he tratado lo he intentado con toda mi alma pero la ciudad no me lo permite y siempre que tomo una decisión conservadora como voy a llegar tempranito al aeropuerto me voy a levantar mañana temprano acaba todo saliéndome mal solamente cuando tomo las decisiones osadas las cosas me salen bien solamente cuando llego patinando al aeropuerto me siento tranquilo me siento contento y siento o por lo menos me justifico así que mi escritura me lo pide que la intensidad de la novela me lo está pidiendo me lo está exigiendo me exige que no me calme que no haya sosiego sino al contrario que vaya a buscar el caos me enfrente a él y resuelva las cosas al bote pronto de cualquier manera lo cual no quiere decir que no me encierre por horas a arreglar un problema que tiene que ver con tres sílabas que no me gustan por el ritmo o con un pequeño adjetivo que tal vez se podría mudar en fin soy excesivamente cuidadoso con mi escritura cuando llego y entrego un original me dicen oye no puedo creer que esto sea tuyo esto está tan ordenadito digo sí claro es que es lo único ordenado de mi vida todo lo demás es un caos espantoso pero es que sin ese caos espantoso esto no podría existir ni ordenado ni desordenado y al final cuando ya no sé qué hacer cuando de pronto me arte toda esa bola de locos irresponsables y ciclotímicos con los que vivo todos son personajes personajes por todas partes muy pocas personas cuando la noche digamos metafóricamente la noche se alarga pues yo no tengo también más que responderle con armas largas mis armas largas las traigo efectivamente muy cerca del corazón y son estas por esto y para esto vivo en México gracias gracias aplausos Gracias.